El secretario del Estado, nuestro secretario general, el maestro Jesús Morales Rodríguez, nos invita junto con el director del Estado, Alejandro Ramírez Ulloa, y nuestro director, Cato López Huerta, a tomar la iniciativa de poder enseñar a los niños la educación. En las carreteras, para que no tengamos el índice de accidentes, que es lo que hace que haya más problemas en la carretera, accidentados. Entonces, al llevar una educación vial en la escuela, pues nos acercamos más a ellos, y es el futuro. Porque los adultos, pues sí entienden, pero hay veces como que no quieren hacer caso, hacen caso omiso de las indicaciones y de los reglamentos. Entonces, vamos a venir a dar cursos de viabilidad a los niños, de educación vial, para que sepan comportar en la carretera, y máximo, que los niños son nuestra adoración para los padres, nos enseñen ellos a nosotros para poder comportarnos en la carretera. Pues, profesores, este es nuestro pequeño parque vial, en el cual, ahorita se ve muy simple, pero ya con los niños y trabajando, son los que van a dar vida a nuestro parque vial. Cualquier situación, cualquier cosa, estamos para... Bueno, este es un pequeño parque vial que fue creado por nosotros. Acá lo que vamos a tratar de hacer o de realizar con los pequeños, es enseñarles a cómo conducirse en lo que es la vía pública, y lo que es lo que nosotros llamamos arroyo, carretera, para que ellos, desde pequeños, sepan prevenir un accidente, un atropellamiento. Tenemos señalamientos que son los preventivos, de color amarillo con negro, tenemos señalamientos restrictivos, blanco con negro, y lo más importante que tenemos los informativos, que son los amarillos, los azules con blanco, lo que nos informan. Entonces, este es un pequeño parque vial que les vamos a enseñar a todos los pequeños, lo que es cada señalamiento, para que se sepa conducir en la calle. Y más que nada, respetar, porque en muchas ocasiones, los pequeños, por mala costumbre, tienen jugar en la carretera, en la calle. ¿Qué es lo primero? Una patineta, una pelota, patines, bicicleta. De ahí provienen los accidentes. ¿Y para quién es el pesar? Para nosotros, los padres, ¿verdad? Si no los enseñamos o no los educamos desde ahorita, de pequeños, más grandes, lógicamente que ya no van a haber. Sí, platicando con el inspector Balbuena, me comentó acerca de este proyecto, este trabajo, que van a hacer con la comunidad estudiantil, no sólo de esa institución, sino de la sociedad en general aquí en Zacapuáxla, pero pues es muy bueno que se hayan fijado en nuestra institución para echar a andar y arrancar aquí este proyecto. Es muy bueno que los niños sepan conducirse a través de las vialidades, llámese una calle, carretera. Recordemos que ahorita nosotros estamos en el proceso de los consejos técnicos. En su etapa intensiva, los niños todavía gozan de unas vacaciones y el próximo 20 de agosto reiniciamos el ciclo escolar ya con toda la comunidad estudiantil y pues vamos a dejar pasar una semana para adecuar toda la organización y de manera inmediata vamos a iniciar con estos talleres. Me explicaba el inspector que del diario van a trabajar una hora con los diferentes grupos y al término hacer conferencias y demás talleres en este circuito que estamos viendo. Aquí, es decir, va a ser algo interactivo y yo espero que les deje mucho conocimiento a los alumnos. Y es el parque vial, con el apoyo de nuestro secretario, el maestro Jesús Morales Rodríguez, nuestro director Alejandro Martínez Ulloa y nuestro subdirector Castro Olivares Huerta nos instruyen para que hagamos estos parques viales y demos los cursos en estos momentos que van a empezar las clases en las escuelas. Entonces, nuestro parque vial es pequeño pero es movible para poder llevarlo a todas las escuelas ya que no podríamos transportar a los niños de un lado a otro. Entonces, tenemos que hacerlo movible para llevárselos y enseñarles la educación vial. Máximo que es el cuidado de ellos para con sus padres de familia que manejan, que andan en la carretera. Muchos lo hacen en estado inconveniente. Entonces, al formar una cultura vial en los niños ellos mismos ayudarán a sus padres a no cometer errores. Que tengan precaución en la carretera y con sus unidades. Esa es la inquietud de nuestro secretario y nuestros mandos y aquí nuestros compañeros que están presentes para poder apoyar y dar estos cursos que ya van a empezar las clases. El conocimiento de los señalamientos para los niños. Por ejemplo, los de kinder, que sepan qué significa el amarillo, qué significa el rojo, qué significa el verde y ellos mismos tengan la precaución. Para con los adultos, pues tenemos, y las empresas también les podemos dar cursos de vialidad del Estado, manejo la defensiva. ¿Y no los pueden solicitar a través de la realidad del Estado? No los pueden solicitar. Yo he ido a varias empresas a checar y a decirles que estamos a su disposición, a sus órdenes. El chiste de esto no es, nuestro trabajo no es cobrar infracciones, es apoyar a la ciudadanía para que ellos mismos tengan cómo defenderse y no cometer estos errores. Porque no es cobrar una infracción, es salvar una vida. Nuestro trabajo es antes de prevenir. Entonces, si el ciudadano no toma en cuenta esto, pues se está perdiendo de mucho.